hola cómo están este es mi décimo quinto vídeo ya bueno hoy este vídeo es para dejar mi número whatsapp sólo buena onda personas de buena onda y para mandar saludos le dejo mi número de whatsapp del facha dj piti mendoza en 0 11 24 67 13 10 bueno les repito 0 11 24 67 13 10 lo deletreo 0 1 1 2 4 6 7 1 3 1 10 eso es para que me manden saludos y me dejen su mensaje para mandar saludos a la radio así que le mando un abrazo muy enorme del facha dj piti mendoza dejando su whatsapp personal así que este bloque este programa auspicia bell den chicles bell den a ver este me enviaron recién de arcor vamos a ver cómo es el de la propaganda lo abrimos así así me mandaron de menta hoy lo abrimos así como podrán ver del dent lo sacas así como los cigarrillos así vamos a probar uno después lo tiramos porque estamos tomando estamos tomando mate y con el mate y con el mate el chicle se derrite como el agua caliente se derrite wow está buenísimo muchas gracias a la gente de arcor que nos ha mandado unos chicles bell den un abrazo enorme bell den fresh un abrazo enorme como podrán verlo ya le dejé mi número de whatsapp así que toda la gente serán bienvenida pero siempre mensajes de buena onda y saludos nada más nada más que eso otra cosa no no se va a permitir un abrazo enorme del facha dj piti mendoza les repito de nuevo mi whatsapp es 0 11 24 67 13 10 los espero a todos un abrazo enorme abrazo oso un apretón de mano para los chicos y un abrazo para las chicas y un beso enorme para todas mis novias admiradoras y fan club que cada día las son más y más yo el facha dj piti mendoza nos vemos en el próximo vídeo suscríbanse y denle me gusta un abrazo enorme vamos por más fotos para la selfie y nos vemos en el próximo vídeo con la mejor onda vamos gira tour 2018